¡Hola, curiosos y curiosas de YouTube! Estamos en la sección Ni te lo imaginas y hoy vas a averiguar 6 datos que harán explotar tu mente. Si sueles estar preocupado por cómo vas a morir, seguro que se te han ocurrido un montón de cosas. Pero me la juego a que nunca se te había ocurrido pensar que puedes morir por beber mucha agua. Pues sí, esto puede hacer que tus niveles de sodio bajen demasiado y tu cuerpo no puede resistirlo. ¿Cuál es el animal que más miedo te da? Ahora, muchos de vosotros habréis pensado en los tiburones por la cantidad de gente a la que pueden llegar a matar. Pero en realidad, los cocos matan al año más personas que los tiburones. El póker, la ruleta rusa, el bingo... ¿Qué tienen en común? Que se juegan en los casinos de Las Vegas. En algunos de estos casinos no hay relojes para que pierdas la noción del tiempo, no sepas si es de día o de noche y no pares de jugar. Esto que te voy a decir va a impactarte, pero existen más formas de barajar un mazo de cartas que átomos en la Tierra. De fresa, menta, sandía, piña... De todas las formas y colores. Los hay más grandes y más pequeños, pero solo uno que tenga más de 5.000 años. Este es el chicle más antiguo del mundo. Uno de estos animales es diferente a los demás. ¿Qué cuál? El elefante. El elefante es el único animal que no puede saltar. Y esto ha sido el Ni te lo imaginas de hoy. Ponme abajo en los comentarios cuáles de estos datos se han parecido los más interesantes y mándame con el hashtag Ni te lo imaginas el próximo tema del que quieres que hable. Y ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete. Y si ya lo has hecho, pásate por Sabías qué y Epic Fails para descubrir un montón de curiosidades.